Buenas noches señores y caballeros, bienvenidos a nuevo a Tardy Productions. Esta noche vamos a cocinar mofongo. Si te conozco, probablemente ahora estás diciendo Pero antes de empezar, yo tengo una nota que es más importante para ti. Si no me entiendas o si tú quieres leer inglés mejor, póngalos subtítulos. Ok, vámonos. Afortunado para ti, mofongo es tan sencillo. Tú necesitas solo tres cosas. Plátanos. De verde. La cosa dos. Petróleo de canola. Pero tú puedes usar petróleo de maíz, de canola. Lo que tú quieres usar está en lo mismo porque todo es petróleo. Y finalmente la cosa tres es... Recalculando. O sí, ajo. Ajo. Pero cuando estás cocinando mofongo necesitas dos cosas. Una olla y un pilón. Pues si tú no tienes un pilón, ¿qué tú haces aquí? Dale, vende para comprar un pilón. It will change your life, I promise. Anyways, primer paso. Necesitas pelar el plátano. Ay, estúpido. Sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir. Y ahora cortas el plátano. Cuando tú cortas el plátano, te aseguras que las piezas no son más largas de quizás un bugado. Y ahora ponga el petróleo en la olla. Un momento. Yeah. Okay, that's good. Crank up the heat. Put it on high. Yeah. Okay, yo creo ahora que el petróleo está suficientemente caliente. Okay, sorry. Ponga el plátano. Yeah. 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 Okay, ahora ponga un clove de ajo y después los plátanos. El parte mejor. Crush it, bro. This is really hard to do with one hand. I'm gonna put this down. Yo voy a poner chicharrones también porque está bueno en mofongo. We'll try it. Yeah, but you don't have to. That's just an option. Tú no... Recalculando. Oops. Tú no tienes que hacer eso. Solo una opción para ti. Porque está muy tarde. Casi 11 en la noche. Quiero comer mi mofongo plain. Pero tú puedes poner... Recalculando. Camarón, pollo, sopa. Lo que tú quieras. Tú puedes poner encima del mofongo. Estoy terminando. Okay, let me put it on a plate. Si te gusta este video, dale like, comento y suscribirse para más. It means subscribe. Y para más ideas en la cocina, Sígueme. Tan buena que hasta olvido todo. Me olvido de todo. Me olvido de todo. Me olvido de todo.